El Consejo de la Unión Europea informó que ha decidido prolongar las sanciones impuestas contra Nicaragua hasta el próximo 15 de octubre de 2022 por el deterioro político y social. De acuerdo con la institución, las sanciones que actualmente se aplican a 14 políticos y funcionarios nicaragüenses, incluida la vicepresidenta Rosario Murillo, fueron elaboradas para no dañar a la población ni a la economía del país. Aquellos que figuran en la lista están sujetos a una congelación de activos, por lo que los ciudadanos y empresas de la Unión Europea tienen prohibido poner fondos a su disposición. Los sancionados también están sujetos a una prohibición de viajar, lo que les impide ingresar o transitar por los territorios de la Unión Europea. Las medidas de presión se introdujeron por primera vez en octubre de 2019 para abordar el deterioro de la situación política y social de Nicaragua. Están dirigidas a personas y entidades presuntamente responsables de violaciones o abusos de derechos humanos o represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, así como a personas y entidades cuyas acciones socavaron la democracia o el Estado de Derecho. El Consejo también destaca que en su declaración del 10 de junio de 2021, la Unión Europea reiteró su llamado a la restauración del diálogo inclusivo y democrático en nuestro país como salida a la crisis política, social y económica. También le reclaman al gobierno del presidente Ortega que ponga fin a la persecución de líderes opositores y medios independientes y que garanticen plenamente el respeto de los derechos humanos, civiles y políticos. Sin embargo, según la institución europea, el gobierno de Nicaragua ha intensificado la represión y legalizando a los partidos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil, además encarcelando a opositores y miembros de la academia y de medios de comunicación, sin respetar el debido proceso. Por tal motivo, el Consejo Europeo reafirmó su compromiso de apoyar al pueblo de Nicaragua, ayudando a fortalecer el Estado de Derecho y apoyando el desarrollo económico y social de los más vulnerables. Marcos Medina, Noticias 12.